Les contamos que luego de participar en el certamen de belleza Miss Universo, la representante de Vietnam, Hagen Nieh, regresó a su casa sin la corona. Sin embargo, ha compartido un mensaje que ha robado el corazón de sus seguidores. La Miss Vietnam afirmó, amo este momento con mi madre y mi dulce hogar, amo mi país. Escribió en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla que muestran lo humilde que es su hogar. Hagen Nieh tuvo que trabajar desde pequeña para ayudar a la difícil situación económica que atravesaba su familia. Gracias a que sus compañeros la motivaron a participar en el concurso de belleza, la joven logró representar a su país en el Miss Universo 2018, donde no ganó, pero llegó al top 5 y se convirtió en un orgullo para su patria. Ella se ha convertido en un ejemplo para muchas personas debido a que terminó la secundaria y trabajó como empleada doméstica para costear su carrera en finanzas empresariales.